Bien, estamos de vuelta los que nos siguen por televisión, habrán visto las imágenes de la ciudad mucho más despierta, mucho más tráfico, saliendo el sol ya, así es que interesantes imágenes los que nos siguen por radio a través de la 107.7, bueno le describimos eso para que sepan la imagen que estamos proyectando desde los estudios de color visión. Tenemos a Joel Díaz con nosotros, candidato a la vicepresidenta de la República por el Partido Revolucionario Dominicano. Buenos días, bienvenido. Buenos días, don Dani, Jeomar, Luisín, Oscar. Buen día. La verdad que un gran placer y un honor estar aquí y un gran amigo de ustedes le manda un abrazo. El jefe de la campaña. Tiene que estar pegado, Frito, a la televisión, ¿verdad? Desde las 6.50. Observando todo, ¿verdad? Vas a llegar tarde, tú crees que ese programa es tuyo. Pero los papás son los papás. Eso es así, eso es así. Diga, don Dani, de quién estamos hablando, muchos no lo saben. Ah, ¿tú te crees? Sí, no creas, está el evidente. Rafael Díaz Filpo, magistrado del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el padre. Un buen ciudadano, un hombre muy productivo, muy productivo. No sé qué están escribiendo ahora, si tienen algún libro en proyectos, si están escribiendo algo. Pero una gente muy trabajadora, muy amigo nuestro. Mire, ¿cómo va la campaña? Vamos bien. Estuvimos durante este fin de semana recorriendo la provincia de Santiago, las cuatro provincias de las líneas noroeste. Por allá estuvimos no solamente trabajando internamente en el partido, sino también hacia los candidatos de la alianza de rescate RD. Por allá llevamos en Santiago el candidato a senador con la fuerza del pueblo. Y en las cuatro provincias de la línea noroeste llevamos cuatro candidatos a senadores, ya como por los tres partidos unificados. También estuvimos visitando la provincia de la frontera, Dajabón. Ahí estuvimos en contacto con la dirigencia local, estuvimos viendo la situación deprimente que vive la frontera, pero sobre todo la preocupación del pueblo dajabonense con relación a la inseguridad, a las dificultades que presentan con el elemento del tráfico ilícito, no solamente de ciudadanos haitianos, sino de mercancías. Y el gran problema que tenemos con el tema del agua. Recuerden ustedes lo que sucedió con el río Masacre y dicen los dajabonenses que la reconstrucción del canal de la vejía no ha sido suficiente para controlar o para mitigar la falta de agua del desvío del río para el riesgo de la producción agrícola y el agua de los animales. Y realmente por allá se vive una situación bastante precaria y bastante difícil. Hay, Joel, una observación que hemos hecho nosotros y que la han hecho otros ciudadanos comunicadores y no comunicadores en el sentido de que esta campaña luce rara, que no se observa, por lo menos en los grandes medios de comunicación, un activismo tan importante como debería haberse producido a 39, 37 días que restan para que cierre la campaña. ¿Usted cómo lo ve? ¿Ustedes cómo lo perciben? Tal como usted señala, ciertamente hay algo de timidez en el bloque opositor, pero nosotros entendemos que a partir de estos próximos días, después que venga la comisión que está visitando, que estuvo visitando ayer la Organización de Estados Americanos, estarán más presentes los medios de comunicación. Pero lo que sí puedo decirle, don Dani, es que en la calle, en las bases, internamente de los partidos que conforman el bloque opositor y fundamentalmente los que el Partido Revolucionario Dominicano con sus 107 candidatos a diputados a nivel nacional, sus 5 candidatos senatoriales propios, el candidato a senador de la provincia de Peravia, la candidata a senadora de la provincia de Ocoa, el candidato a senador de Atomayor, el candidato a senador de la provincia del Ceibo y el candidato a senador de La Romana, estamos en las calles. Por ejemplo, este fin de semana, yo salgo el jueves, salgo mañana, hacia recorrer las 10 provincias del sur, con un equipo de jóvenes y un equipo del partido, donde vamos a ir a nuestros candidatos a diputados, nuestros candidatos a senadores de la alianza, Recate RD y Andel Pueblo en sentido general. Vamos a conversar con la prensa, vamos a conversar con el empresariado, para también escuchar de primera mano cuáles son las principales necesidades que tienen esas comunidades. Aunque uno lo sepa de manera general, es bueno siempre cuando vamos a esas provincias, sentarnos con detenimiento, con tiempo, a escucharlo y ver cuáles son las posibles soluciones que desde el Partido Revolucionario Dominicano podemos llevarle a esas demarcaciones. Cuando las encuestas le colocan al PRD en una posición muy disminuida, ¿qué usted piensa cuando ve esa proyección de una votación muy escasa para el PRD? Mira Oscar, nosotros que hemos estudiado con tu hermana, marketing político, estuvimos recientemente en Washington en un congreso internacional, sabemos que las encuestas son una fotografía del momento, y las encuestas nosotros las utilizamos y las vemos como un mecanismo de trabajo. Fíjate que para las elecciones municipales todas las encuestas le daban prácticamente cero al PRD, y el PRD sacó 108 mil votos, cerca de un 4%. Es decir que nosotros lo vemos, los analizamos, hacemos las correcciones internas que tenemos que hacer, y evidentemente eso no nos desanima para seguir haciendo el trabajo de fortalecimiento del Partido Revolucionario Dominicano. Y es más, el PRD es un sentimiento nacional, y te voy a hacer una anécdota. Yo soy dirigente activo de la Seguridad Número 2, donde está esta planta televisora, y recientemente estuve, el pasado lunes estuve, visitando un compañero que estaba quejado de salud, y justo al lado de ese compañero vive un señor de unos 93, 94 años de edad. Cuando yo salgo de la casa, que ya me voy a montar en el vehículo que me voy, el señor sale a felicitarme por la elección y la escogencia como candidato vicepresidencial, o sorpresa, con una gorra de Peña Gómez de la campaña del 1994. Es decir que el PRD está ahí. El PRD es un sentimiento nacional, es el partido que ha estado vinculado a las principales luchas sociales, es el padre de todos los partidos políticos, pero es el padre de la democracia. Y nosotros no tenemos la menor duda de que en el proceso electoral de mayo vamos a tener una participación fenomenal. ¿Tú crees que habrá segunda vuelta? Yo estoy convencido de que habrá una segunda vuelta y te voy a explicar el por qué. Mira, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, la desconfianza del electorado frente a la política tradicional, te llevan a que necesariamente tiene que haber una segunda vuelta. Ahora bien, yo voy más lejos todavía. Son tres candidatos con fortalezas yendo a un mismo proceso electoral versus un solo candidato que le prometió un cambio a la República Dominicana, un partido que le prometió un cambio a la República Dominicana y que se lo está entregando, pero se lo está entregando en un vehículo sin reversa, con un carro sin freno. Porque para nadie es un secreto que los artículos de primera necesidad están más caros. Cuando salen nuestros hijos o nuestras esposas a las calles salen con más inseguridad. Yo recordaba que cuando estaba en la universidad éramos los varoncitos que teníamos los carros tintados. Ahora tienen más damas los carros tintados que los mismos hombres. ¿Por qué? Para que no sepan con quién anda por un tema de seguridad. Entonces, realmente aquí hay elementos que tenemos que resolver. El desempleo, según la Organización Interamericana del Trabajo, a enero del 2020 el desempleo en la República Dominicana era de 519 mil personas. A enero del 2024 el desempleo en la República Dominicana supera a los 600 mil personas. Si nos vamos a la clase más joven, entre 18 y 45 años, el 33% de esa generación no está trabajando. Hace falta... Yo hago una tacita de café Santo Domingo. Claro, para que no se enfríe. Gracias. Y en adición a lo que dice, ¿cómo te haces o cómo se hacen ustedes con el tema de los recursos a propósito de la disposición que reclamó la oposición de los recursos que estaban pendientes de entregar del gobierno, de la Junta Central Electoral y o el gobierno? Mire, don Luisín, de verdad que gracias por la pregunta, porque realmente a mí me llama mucha preocupación el elemento del ahogamiento financiero del que fueron objeto los partidos políticos hacia las elecciones de febrero y que quería hacerse hacia las elecciones de mayo. Es bueno que ustedes sepan que los fondos se le entregaron a los partidos para ir el domingo 19 de febrero a las elecciones, el viernes antes, 48 horas antes. Es imposible que un partido político en 48 horas pueda montar toda una logística de delegados, pero también toda una logística de llevar los electores a la suma. Número dos, se ha querido vender que es un regalo que se le está haciendo a los partidos políticos y debemos recordar cuál fue el objetivo de que tengamos un financiamiento público para las campañas electorales y fue a raíz de la elección del 1994 de cuando José Francisco Peña Gómez solicitó que teníamos que contemplar en el Congreso Nacional una legislación que amparara el financiamiento público para evitar la injerencia del dinero oscuro en las campañas electorales. Y aún teniendo nosotros este financiamiento, vemos casos muy sonoros, por ejemplo el diputado Gutiérrez de Santiago ha sido condenado a 15 años de prisión en la ciudad de la Florida, producto del narcotráfico y del lavado de activos. Y oigo muchos amigos atentar contra ese logro que ha tenido la democracia. Y es un logro porque no hay campaña política sin inversión económica. ¿Y eso puede frenar el narcotráfico que tiene, dicen, hasta curul actualmente en el Congreso Dominicano? Lo ha disminuido porque a la medida en que un partido político tiene financiamiento para hacer un proceso electoral, para llevar a sus candidatos congresuales, municipales y presidenciales a un torneo electoral, no tiene la necesidad de buscar financiamiento en otros lugares. Ahora, si no lo tuviesen, imagínate tú. Y yo veo, y de verdad que con mucha pena veo, que hayan querido ahogar financieramente a los partidos políticos. Pero peor aún, la Junta ha autorizado la entrega de los recursos, pero el gobierno no lo ha dado el dinero. ¿Todavía? ¿Fue un fiado? Es en julio que se lo va a pagar en el presupuesto complementario que van a... ¿Le entregó el dinero? Lo que pasa es que no va... Lo entregó la Junta de su presupuesto y el gobierno, fíjate lo que dijo el presidente de la Junta ayer, y el gobierno se lo va a devolver en julio. El presidente de la Junta informó que recibió los recursos del gobierno para traspasárselo. Lo que pasa es que por la ley general del presupuesto hay que destinar esas asignaciones presupuestariamente. Esto no es un colmado. No sé, que con una caja de chicas le dan un dinero. Eso está por ley. Entonces la ley de presupuesto que votaron todos los partidos de oposición, incluyendo, el PRD que tienen los legisladores, aprobó ese presupuesto que no consignaba ese monto. Había que modificarlo y eso se modifica regularmente. Siempre se hace así. Se hacen ajustes. Y en complementario entonces se ajusta la ley. Pero imagínate... Pero el gobierno dio los fondos. La Junta no tiene un peso para dar. Pero imagínate tú, Oscar, una ley violando otra ley. Porque el 0.5% es un reglamento de ley. Pero todos los presupuestos se violan 15 leyes. Pero lo importante es que se están entregando, que se van a entregar los fondos a los partidos. Que está a la disposición. Ayer vos entregaron. Porque eso fortalece la democracia. Porque lo que sucedió en febrero fue que, por ejemplo, en la provincia de Santiago votó solamente el 22% del elector del municipio Cabecera. En la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, que era donde a mí me comprometió el presidente del partido a hacer el trabajo electoral, solamente acudió a votar el 34%. Y en la provincia de Santo Domingo solamente acudió a votar el 30%. Y en base a la proyección, Joel, ¿qué consiguió el PRD? ¿Consiguió algún puesto en las municipios del 19 de febrero? Sí, claro que sí. Tenemos directores de distrito, tenemos alcaldes, tenemos una cantidad importante de regidores y vocales. ¿Y qué proyección tienen a nivel congresional? A nivel congresional tenemos la posibilidad de tener varios diputados a nivel nacional y de los cinco senadores que lleva el PRD en su boleta de PRD, nosotros tenemos la posibilidad de llevar por lo menos de esos cinco, van a ganar tres, sin lugar a dudas. Personas que pudieran desconocer el perfil de Joel Díaz, además de provenir de una familia con ascendiente de prestigio en la participación partidaria política, ¿quién es Joel Díaz? ¿Qué había hecho Joel Díaz antes de tomarse como reto ser vicepresidente de la República, candidato? Yo tengo ya 24 años de ejercicio político, tengo 42 años de edad, inicié mi primer movimiento a los 18 años, cuando hacia el 2007 creamos el movimiento Nuevo Orden con Miguel, posterior a eso creamos un movimiento de profesionales independientes que se llamó Movimiento Integración por el Cambio con Miguel para las elecciones del 2011. Entonces, posterior a eso fuimos jefes de campaña en dos oportunidades, una de Lorenzo González que apiró a regidor por esta demarcación y luego de Víctor Gómez Casanova que apiró a diputado. La Biblia, Lorenzo González. Correctamente, y luego de Víctor Gómez Capiró a diputado por esta demarcación, luego de eso fuimos presidente de la Juventud Nacional del PRD, siendo presidente de la Juventud del PRD fuimos dos veces secretario general de la COPAL Juvenil y una vez vicepresidente de la Internacional Socialista de Jóvenes, la IUCI, y presidente de la Comisión de Control. Luego de eso fuimos candidato a diputado por esta demarcación de la Seguridad Número 2 para las elecciones pasadas. En paralelo fuimos secretario de los técnicos y profesionales del partido. Hacia el 2023 fuimos electo presidente del PRD en el Distrito Nacional en sustitución de Rafael Sobrevivo Nilla y en este momento entonces estamos acompañando al presidente Ingeniero Miguel Vargas Maldonado como su candidato vicepresidencial. Joel, veo uno de los diarios del día, trae unas declaraciones suyas hablando de la compra de dirigentes. Le pregunto, ¿hay casos recientes del PRD? Bueno, hay un caso por ahí, el de Luis Ernesto Camilo que se estaría pasando al partido oficial. Es una información que se conoce ya en algunos círculos. Yo le pregunto, ¿qué le lleva a esas declaraciones? ¿Tienen evidencia de que eso se está produciendo realmente? Mire, don Dani, la verdad es que post-proceso electoral del 2020, cuando el PRME asume el gobierno, hicieron y elaboraron toda una cacería de brujas detrás de los dirigentes del PRD. Pero muy puntualmente, yo me encontraba coincidencialmente en la frontera, en Dajabón, este fin de semana, el sábado, y me llama un amigo, un gran amigo, un gran hermano, un gran compañero de lucha, de la juventud, que tiene conmigo trabajando en política más de 15 años, y me dice, Joel, tengo que tomar una decisión lamentable, con el dolor de mi alma. El gobierno del presidente Medina me dio una obra, yo la concluí, no le permitió el tiempo al gobierno anterior pagármela, me la van a pagar, pero tengo que juramentarme en el Partido Revolucionario Modelo. ¿Eso fue lo que le dijo él? Se va por eso, porque le van a pagar. ¿Eso fue lo que le dijo él? Pero escuchamos también a diario una cantidad... ¿Eso fue lo que le dijo él? O sea... Yo creo que le dijo eso. Bueno, yo no estoy tan seguro de que le di a él. A él no le ha dado nada, es que le van a pagar el trabajo que le hizo. Sí, eso es... No, pero me consta que la obra, realmente se ganó un concurso, no es falso. Realmente se ganó un concurso hacia las elecciones y no pudo cubicar a tiempo. No, porque ya fue al final, él terminó ya prácticamente entregando. ¿Él va a cubicar a obra? Esa cosa se resuelve en vez de un 20, 30 y no... Por cierto. Yo creo que ni con un 40. Querían malas personas, porque además había participado en el proceso anterior. ¿Y se fue ya? Todavía. Pero la realidad es que hay una cacería de brujas detrás de los dirigentes del PRD, detrás de los dirigentes del PLD, detrás de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Y yo de verdad... ¿Por qué dicen en el gobierno que son ellos que están llegando para allá? Pero tú te pasaste cuatro años cuando estuviste en oposición criticando el transfugismo y ahora entonces tú lo estás de alguna manera validando. Y si tú tienes 70% y tú tienes 80%, ¿para qué tú necesitas más dirigentes? Porque el gobierno es pequeño, no caben tanta gente. ¿Y en Azoa cómo está el PRD y la familia por allá? ¿Está dividida la familia? La familia nunca está dividida, nosotros somos una familia de demócratas. La senadora. Ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Pero, Gilmar, esa nota disculpa. Pero ahorita teníamos a Luis René hablando a la división. Otra cosa. Otra cosa, pero ven acá. No, pero la familia no está dividida. Eso está bien. Voy a estar este fin de semana ya, con Dios por delante. ¿Y tú le dices a Luis René? Claro, tengo que visitar a mi familia, tengo que visitar a mis tíos, mis tíos. Bendición, tía. Donde quiera que la veo, bendición, tía. La bendición vaya contigo, mi hijo. Sin problema. Yo te sugiero que cuando tú vayas para el sur, tú coges la circunvalación. No, ¿y por qué? No, no promueva la separación familiar por la política. No, no. Muy correctamente, yo le estoy diciendo familia y familia, política otra cosa. Familia, está por encima de todo. Claro que sí, así tiene que ser. Claro, como debe ser. O sea, que él va a la casa y saluda a tía. Y está su tía, claro. La abrazo y la beso, sin problema. Y tú sales de ahí y dices, no voten por Lía. No, tampoco. Además, seguro ya fue médico de él. Cuando al niño. No, 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 no. Lía quedó de venir al programa. El día pasado estuvimos en Asua. Lía, Lía es una líder. Sí, 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 tiene mucho arraigo, mucho arraigo. Y con el perdón de Joel, según los números, debe de ganar en Asua. ¿Van aliados ahí en Asua? No, allá no vamos aliados. ¿Tú ves? ¿Vas con candidato propio? No, vamos con el candidato senador del PLD. Ah, ¿qué es el Calderón? ¿Qué es el Calderón? Sí, Calderón. Pero el Calderón no suena. ¿El hombre del dinero? ¿El Calderón está haciendo campaña? Está haciendo su trabajo, tiene que estar haciendo su trabajo. Ah, ya, ok. Está fajado. Pero el PRD... Hay una candidata diputada de allá que hay un amigo de nosotros. Pero el PRD, es importante que ustedes sepan que el PRD en Asua lleva su candidatura a diputados propios. La boleta completa en la provincia de Asua, la llamamos completa de PRDistas. O sea, en la candidatura con eso no llevamos alianza. ¿Qué tienen ustedes preparados como equipo? Bueno, el candidato presidencial es Miguel Vargas, Joel Díaz candidato a la vicepresidencia. Le pregunto si hay alguna actividad especial en esta recta final de la campaña que ustedes vayan a presentar o vayan a hacer. Vienen muchas candidaturas, vienen muchos, perdón, muchos actos públicos. Hay en programación cuatro grandes actividades que en su momento serán anunciadas por el presidente del partido. Pero lo importante es que hemos tomado una decisión de estar en las calles. Por ejemplo, nosotros nos toca este fin de semana recorrer las 10 provincias del sur. El presidente estará en la región este del país. Regresa hoy de Washington y inmediatamente se incorpora al trabajo proselitista. Pero en paralelo, el partido estará en todas las provincias y en todos los municipios con sus enlaces, con sus delegados, de cara a fortalecer el trabajo institucional del partido, de cara a nosotros fortalecer al Partido Revolucionario Dominicano y a sus candidatos para las próximas elecciones del 19 de mayo y evidentemente armando todo el laborantarismo que necesitamos con el elemento delegado, comandos de campaña y recogiendo de primera mano las principales problemáticas que aquejan a nuestros ciudadanos para en el programa de gobierno que ya se presentará en los próximos días, contemplar soluciones detalladas y específicas provincia por provincia, municipio por municipio. Candidato vicepresidencial del PRD. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Nos despedimos aquí mañana de vuelta, como de costumbre, a partir de las 5 de la madrugada. Gracias.